No hace falta que lean toda esa cantidad de papeles que mandé, digamos, es material básicamente de consulta, cuando hay alguna duda, o sea, en ninguno van a encontrar un capítulo que les diga cómo hacer el balance, digamos, en realidad son todas recomendaciones, son todas definiciones del tipo de energía, son documentaciones que cada tanto uno va mirando cuando surge alguna duda de cómo impacta en el balance de alguna actividad. Yo la clase de hoy la voy a hacer un poco distinta, igual el material ustedes ya lo tienen, no sé cuánta gente más calculás que entra. Y la semana pasada éramos diecisiete, no mal recuerdo, así que faltarían, bueno, hay dos personas que sé que no van a entrar hoy, y creo que ahí entra alguien más, serían unas cinco personas más, más o menos. Ahí entró otro lote. Gente eléctrica, ¿tenemos a alguien? Sí, lo veo de Jonathan, Matías creo que también, de la gente de... Ah, gracias secretaria. Buenas. Buenas, ¿qué tal? Todo en orden, sí, estamos acá. Bueno, porque vamos a alargar porque si no, no terminamos. El material de la clase de hoy, ustedes lo tienen, básicamente trata sobre el poder calorífico y cómo la explicación del poder calorífico, su utilización, y después hay todo un repaso de las distintas estructuras energéticas, los distintos tipos de centrales, cómo funcionan y algunos parámetros típicos. El tema es que yo el acuerdo que tengo con ustedes es, por supuesto, dar esta capacitación, pero al mismo tiempo construir el balance del año 2018 que ustedes estarían necesitando en un tiempo corto. o sea que yo tendría que entregar el balance en los próximos días o al menos empezar a entregar una primera versión del balance y mientras tanto continuamos con la capacitación a los efectos que después ustedes puedan volver a hacerlo o hacerlo todas las veces que lo necesiten. Como yo tengo ese compromiso, yo voy a hacer algo hoy, voy a alterar un poco la clase, voy a hacer algo hoy que normalmente se hace en la última clase, que es prepararse para la construcción del balance. Eso significa que yo tengo que lograr una foto de misiones, obviamente de la estructura energética, que me permita después a mí reflejar toda la actividad energética en el balance. Yo lo que voy a mostrarles ahora y después se lo voy a compartir a todos, salvo que me den alguna indicación en contrario, toda la información que les voy a mostrar es toda la información pública, no hay nada confidencial, no hay nada raro, pero yo les voy a mostrar lo que yo entiendo que es misiones y lo que les voy a pedir a ustedes es que en los próximos días, en cuanto puedan, si notan que algo falta, sobra o está mal, me lo hagan saber. Obviamente a lo mejor hay cosas que no entienden, por eso me interesa que haya alguien de la parte eléctrica, que haya alguien que pueda saber algo de la parte de gas licuado, hay mucha información que es socioeconómica, pero bueno, yo voy a compartir toda la pantalla, ustedes me van diciendo después si ven lo que yo hago. Voy a compartir toda la pantalla, si es más fácil para mí. Ya se ve el Excel. Sí, sí, el Excel. Bueno, perfecto. Esto es lo que yo creo que es misiones a nivel generación. No sé si se alcanzan a ver las letras y no lo agrando más. Yo tengo una cierta cantidad de centrales conectadas al sistema nacional, son las que dicen MEM, Mercado Electro Mayorista. Tengo tres autogeneradores básicamente grandes, Arauco, Establecimiento Don Guillermo y Papel Misionero. Y después tengo 21 escuelas que tienen instalados paneles solares para su autogeneración dentro del programa PERMER. Y después tengo una cierta cantidad de centrales que están aisladas, que básicamente algunas creo que, bueno, Saitito 1 y 2 pertenecen a una cooperativa y la Hidro Uruguay no sé si pertenece también a una cooperativa. No, pertenece a la distribuidora. Esta información, la fuente, la última generación, o sea, lo primero que figura es la potencia de estas centrales. Después la información de generación al año 2021, que es la última publicada. Después la última generación que tenemos informada en la Secretaría del año 2015. La última autogeneración que tenemos informada al año 2016. Y después hay valores que, como no tengo nada informado, hay valores que están estimados por, en el caso de una diésel Andresito, en el caso de la tablada y Oberá, Oberá me parece raro que no esté informada la generación. Y en el caso del Parmer, para poder estimar esto, yo tuve que, hipotéticamente, usar ciertos rendimientos. Le puse un rendimiento de 15% a la diésel y de 30% a las turbogás. Y un factor de uso que va entre las 7.000 horas, 3.000 horas a 4.000 horas. Esta información es la que yo necesito que ustedes, o sea, yo voy a empezar a trabajar asumiendo que esto es cierto. Lo que necesito es que ustedes me digan si esto, puede ser que alguna de estas centrales no existan más, dada la antigüedad de la información que tenemos. Puede ser que algunas que están aisladas ahora ya no estén más aisladas y estén interconectadas. Puede ser que la potencia que figura ahora sea mayor o menor, de acuerdo a las modificaciones que se hayan hecho. Ese es el trabajo que le pido de parte de ustedes a los efectos de colaborar para que yo pueda hacer el balance. Como les dije, yo voy a asumir que todo esto está bien y cualquier información, si ustedes no me mandan ninguna información, quedará así y si no, se irán corrigiendo. O sea, no es complicado hacer correcciones de este tipo en el balance a medida que ustedes crean que hay algún error. Realmente, la que me preocupa es la central de Oberá. Esa térmica para mí debe estar funcionando. Desconozco por qué Camesa no está viendo generación. O sea, no sé si está rota o está en mantenimiento. No tengo idea. Pablo, sí, la dobrada de la Turbo está a medio funcionar, pero hay otra que se agregó que se llama CESCO. Ah, de CESCO, está bien. Exactamente. Bueno, eso, todas esas cosas, me mandan un mail y me dicen, mirá, te falta tal central, tal otra no está más, digamos, eso pasa en las provincias, algunas aisladas ahora están conectadas, bueno, cualquier cosa que ustedes noten de esta hoja que está malo, hay que modificar, me mandan un mail y listo, ya está. No, no hay... Perfecto, perfecto. A mí no me genera demasiado problema tocar el balance después. Eso es lo que respecta a la generación. En lo que respecta a la demanda, yo tengo información oficial de la distribuidora del año 2017-18-19, separada por los distintos tipos de usuarios que normalmente se le pide a los entes que informen, usuarios residenciales, comerciales, oficiales, el alumbrado público, industria, la parte de sanitario corresponde a aguas, y después, bueno, tracción, en el caso que ustedes tuvieran algún ferrocarril eléctrico, rural, es la parte, obviamente, de los establecimientos rurales, riego, si es que existe algo oficial de demanda de energía eléctrica exclusiva de riego, y después hay una clasificación de otros que las provincias lo usan indistintamente para clasificar a usuarios. Yo tengo conocimiento y tengo la información que ustedes ven acá, que es oficial, de Cidad de Misiones, de la cooperativa 2 de Mayo y de la cooperativa Oberá. Si no recuerdo mal, la semana pasada me dijeron que ustedes tenían, no recuerdo si eran siete o nueve cooperativas, o sea que me estarían faltando cooperativas, en teoría. Eso, si ustedes... Sí, son nueve. Son nueve, bueno, me faltan siete. Yo esas siete necesitaría, aunque sea, si no me pueden dar esta información como está acá, que a lo mejor no la tienen o la tienen que pedir o les cuesta mucho, aunque sea, denme el nombre, la dirección y un correo o teléfono, digamos, de manera tal que, si existe inclusive un referente con quien hablar, sería mejor todavía, así nosotros podemos mandar a pedir oficialmente la información. O sea, eso sería también algo que les pido como favor. A lo mejor no tienen mucho peso dentro de toda la demanda, o sea, a lo mejor son cooperativas chicas, pero bueno, la idea es tratar de poner todo lo que se pueda de la mejor manera posible. Con respecto a los grandes usuarios, esto sale de Camesa, tenemos la información, por supuesto, y el 97% teóricamente es usuario industrial, y en realidad el único usuario que figura es Alto Paraná, que mi duda es si Alto Paraná no es lo que ahora es Arauco, digamos. No sé si es un cambio de nombre de la empresa, no sé, a nivel de aserraderos y papeleras grandes, si Arauco es una y Alto Paraná es otra. Me suena como que Alto Paraná se vendió y ahora en realidad se llama Arauco, pero eso realmente no sé, eso necesito verificarlo también, porque si no me estaría faltando a Alto Paraná como usuario generador, porque es muy probable que sea autogenerador. Sí, lo que es Arauco era antes Alto Paraná. Ah, está bien, entonces está tan confirmado que... La información que tenemos, 17, 18, 19 y 20, básicamente la demanda se mantiene constante, como tiene que pasar en todo el país, o sea, no hay grandes cambios de demanda, pero las variaciones están siempre en el orden de menos del 5%. En las cooperativas hay un cambio grande, lo que pasa es que en 2020 me falta Oberaz, que es la que más demanda tiene, por eso se cae de golpe acá la serie estadística, y los grandes usuarios están más o menos parejos también, o sea, que todo esto parece estar normal, salvo, bueno, estas siete cooperativas que faltan, que no sé el peso que van a terminar teniendo dentro de la demanda total. La cooperativa del Dorado también tiene una demanda importante. Ah, bueno, bueno, por eso, esa información es la que necesito, digamos, porque al no existir, eso lo vamos a ver después en la que sería la tercera clase la semana que viene, al no existir un marco legal, las cooperativas, las distribuidoras, los autogeneradores, no están obligados a informarle a la Secretaría de Energía de la Nación que comienzan a funcionar. Tampoco a los centros reguladores, por lo menos en principio. Claro, lo que sucede acá, Pablo, también es que muchas veces los datos que tiene Electricidad de Emisiones, EMSA, la distribuidora, contempla datos de las cooperativas porque ellas le informan mensualmente a EMSA, y EMSA informa a Nación. Entonces también hay que tener cuidado de eso por ahí al contabilizar. Para no hacer un doble conteo, claro. Bueno, eso entonces habría que, si pueden confirmarme, si las cooperativas ya las tiene incorporadas a EMSA, no hay problema, o sea, porque yo tomo los datos de EMSA y listo. Eso necesitaría que me confirmen, aunque sea con dos líneas en el mail, a ver si nos preocupamos o no nos preocupamos por las cooperativas que faltan. Esa situación que estás describiendo pasa en varias provincias. Por eso también a veces se complica saber la demanda real, porque hay dobles conteos o ese tipo de cosas. Bueno, este sector que sigue, este es complejo, porque es la parte agropecuaria. Como yo les dije, en el balance nacional no hay demasiado problema, porque uno, toda la energía que digamos que no se usa en centrales o no es exportada, uno sabe que fue a consumo. Entonces a lo sumo lo que hay que determinar es en qué sector fue a consumo y nada más. En el balance provincial esto no es así, y por otra parte es precisamente la parte más complicada que tiene el balance provincial, porque hay que ir desde abajo para arriba, o sea, hay que ver las unidades de las distintas unidades de negocio, cuál es el consumo que tiene para conformar el consumo total de la provincia y ver cuánta energía tiene y cuánta trajo de otra provincia. Por eso hay que, en el sector agropecuario principalmente, ahí lo que yo tengo, datos oficiales del censo 2018, tenemos unas 180.000 cabezas de vacas, de las cuales habría una invernada oficial de unas 22.000. Esto significa que son vacas que son nada más que para frigoríficos. ¿Pasó? No sé si es una pregunta o un comentario. No, bueno. El tema es, la invernada normalmente se realiza en el país en Philots, que tiene consumo de electricidad, gasoil y llegado al caso gas o GLP. Normalmente en el país, o sea, el promedio país, es que la mitad de la faena se engorda en Philots. Acá no sé, habría que ver, si no consigo ninguna información, voy a asumir que el 50% está engordado bajo techo. Por lo que estuve leyendo en Rosamonte, Rosamonte dice tener Philots propio para hacer su propia faena, dice tener su propio frigorífico, y aparte dice tener plantaciones de caña de azúcar, que eso me interesa por el tema del biotanol, pero aparentemente no estarían destilando. O sea que la probabilidad de que haya Philots para engorde existe. El tema va a ser nada más ponerme de acuerdo cuál es el coeficiente. Yo en principio usaría el 50% y después vemos si hay que ajustarlo o no hay que ajustarlo. Lo mismo me pasa con los criaderos de cerdo y los criaderos de pollo, que son muy poquitos, pero normalmente son bajo techo esos criaderos. Yo voy a asumir que son criaderos. Si ustedes después tienen algún tipo de información, me avisan y cualquier cosa lo refendamos y lo corregimos. De la parte de plantaciones, los únicos cereales que tengo en la provincia es arroz y maíz. El maíz con siembra convencional y siembra directa. Tengo maní y un poco de soja, muy poca soja, pero bueno, un poquito. Y después básicamente lo más fuerte de la provincia, yerba mate, té y tabaco. En esos casos, en los casos de cereales y oleaginosas, a nosotros nos importan por los consumos de gasoil durante la siembra y la cosecha. Por eso los ponemos. Eso, yo ya lo tengo todo tabulado, incluso está publicado en la web de la Secretaría, cualquier cantidad de litros de gasoil hace falta para una hectárea de arroz, una hectárea de maíz, una hectárea de maní, digamos. Todos esos números son relativamente conocidos. O sea que a partir de la existencia de las hectáreas se pueden estimar. Por supuesto, no dejan de ser estimaciones, porque no son mediciones reales o no es que el campo nos dice anualmente cuánto gasoil gastó. Es lo que nosotros estimamos. A lo mejor lo hicieron sembrar a mano en vez de sembrar con una máquina, entonces no hubo gasto de gasoil. En el caso de industriales, los gastos de energía no son representativos en la parte de la siembra o de la cosecha, a pesar de que hay cosechadoras automáticas, o sea máquinas que cosechan automáticamente, yerba, té o tabaco, no hace falta que sea a mano, sino acá lo que tiene peso energético es el secado de las hojas. Eso normalmente se realiza en las provincias, digamos en la competencia de ustedes que es alta, se realiza con gas natural, en otras provincias se realiza con gasoil directamente, son secaderos a gasoil o fueloil. Y tengo entendido que en misiones, también corrientes, se están utilizando secaderos alimentados por peles de madera. Eso me parece coherente teniendo la zona todos los aserraderos más importantes, igual que Entre Ríos. Pero bueno, yo voy a asumir que se está trabajando, se está quemando residuos de madera o peles de madera. Lo que están en duda son las producciones, porque de acuerdo al sitio oficial de Yerba Mate Argentina, que es la página que nuclea a todos los yerbateros, la producción en kilos, se habrían producido unos 268 millones de toneladas de yerba, pero por otro lado el Instituto del IPEC, o sea el Instituto de Estadística de Emisiones, me habla de unas 800 millones de toneladas, pero me incluye en la medición corriente junto con misiones. Entonces, no sé cuánto es la parte de corrientes y cuánto es la parte de emisiones. Por eso tengo en duda ahí la cifra. Después, cuando todo esto se pase a gasoil, o en este caso a kilocalorías, veremos también qué importancia tiene, o sea, si pesa mucho en el balance o no. Pero en principio yo respetaría la ley de Yerba Mate Argentina, porque es, digamos, es el sitio nacional. De cualquier manera, bueno, la información está en las dos. Yo pude bajar toda la información del Instituto de Estadística de Emisiones. En el caso del té voy a respetar lo que dice Emisiones, porque no conseguí otra información. Y en el caso del tabaco voy a respetar lo que dice el Ministerio de Agricultura, de Ayer y Pesca, porque no conseguí otra información, al menos hasta ahora. Acá vale lo mismo que venimos hablando al principio. Cualquier información que tengan ustedes, que contradiga o que mejore esto que yo estoy poniendo, me la mandan por mail y lo agregamos. En el caso de hortalizas y forrajeras, las forrajeras son las, el sorgo, todo lo que se utiliza después para alimento de ganado, son muy pocas hectáreas, acá no hay gastos importantes de energía, pero bueno, figuran en el censo como que ustedes, que la provincia tiene producción. El caso de los frutales, igual que el caso de la yerba, no pesa tanto los gastos de energía en siembra y cosecha, sino que acá lo que pesa es los sistemas antiheladas. O sea, cómo prevenir que no se queme la planta en los días, en temperaturas sumamente bajas, que pueden llegar a congelar el agua de rocío y la queman. Para eso hay un sitio oficial que se encarga de todas las estaciones agrometeorológicas que tiene el país, en el caso de Misiones creo que son cinco las que hay. Recuerdo que hay una que está en Iguazú y las otras cuatro empeces están en la zona de posada y lo verá. Y de acuerdo a lo que estuve leyendo, la provincia tiene entre dos y cuatro días de heladas al año históricamente, entonces voy a tomar tres heladas al año. Una helada implica que durante cuatro horas funcionen los sistemas de calefacción, que esos pueden ser nuevamente molinos, pueden ser quema de combustible, o puede ser riego, puede ser regar las plantas con agua en forma automática, después veremos qué sistema le aplicamos a las heladas. Acá donde dicen las hectáreas de naranja, en realidad incluye mandarina, que es la mayor producción de la provincia, o sea, tienen más producción de mandarina que de naranja. Con respecto a los riegos, esta es información que no está publicada, pero no es confidencial. Esto es un pedido que yo le hice, o sea, el INDEC publica por separado el tipo de riego que usa cada provincia, o que en realidad cada radio censal, o sea, cada establecimiento productivo del campo, qué tipo de riego usa para lo que está produciendo. Ustedes tienen unas 45 hectáreas con riego por aspersión y unas 207 hectáreas por riego por goteo. Yo le pedí al INDEC que me cruce esto con la disponibilidad de energía que tiene el establecimiento que está regando. Entonces, del cruce surgió información sobre si están regando energía eléctrica, o están regando con motores diésel, o están regando con paneles solares, o sea, distintas formas de conseguir energía eléctrica. Y también quedó un sector residual donde el INDEC no pudo discriminar la respuesta, o sea, el famoso no sabe, no contesta, donde quedó la bolsa. Toda esa información me la pasaron a mí, entonces, teóricamente, en Misiones tenemos estas hectáreas que están regadas por establecimientos agropecuarios que tienen conexión a la red, o sea, reciben energía eléctrica de la distribuidora, pero a su vez también tienen motogeneradores propios, o sea, que también consumen gasoil. Así que, bueno, acá vamos a ver también al momento de hacer el balance el impacto que tenga esta cantidad de energía, y si no, si vemos que puede ser importante, la discutimos de cambiarlo, o si ustedes pueden averiguar algo. En el caso forestal, que es la actividad más importante en esta zona para la provincia, básicamente hay unas, casi unas 300.000 hectáreas de pino, que estarían rindiendo unos 20 metros cúbicos al año, y con una densidad de 400 kilos por metro cúbico. Y después unas, casi unas 50.000 hectáreas de eucalipto, que también tienen ahí sus parámetros. Son parámetros que fui sacando del INTA y de distintos organismos agropecuarios. Por supuesto, dice verificar, por lo que pude ir averiguando, todos más o menos, todos los sitios que consulté más o menos dicen lo mismo. Si ustedes, desconozco la estructura de ministerios que tienen, si ustedes tienen una Secretaría de Agricultura o un sector forestal, en cinco minutos lo pueden verificar estos datos. Acá es importante la producción en toneladas porque hay dos costos energéticos. El apeo es el proceso por el cual se le hace el corte al árbol, o sea, se hace con botosierra, ese corte, esa cuña que se le hace al árbol para que después caiga al árbol. Ese apeo normalmente se hace con botosierra a mano y suele ser con máquinas que usan nafta, pero también sé de botosierras que trabajan a gasoil, o sea, todavía no tengo decidido cuál de los dos combustibles le voy a poner. Después la extracción es el consumo de gasoil de unas maquinitas que van levantando los troncos con guinche y los van subiendo a los camiones para retirar la producción. Esos son los dos consumos que tiene el sector forestal dentro de la parte energética. Este sector es complejo, pero pienso que no nos va a traer demasiados problemas porque la mayor parte de la información viene de organismos oficiales o reconocidos, así que no creo que tengamos mucha crítica por este lado. Bueno, ahora vienen tres grupos. Vamos a entrar en lo que es la parte del transporte, que es bastante compleja. Estas primeras tres pantallas, acá ustedes no tienen nada que verificar porque es toda información entregada por las mismas petroleras. A mí las petroleras me dicen, esto que dice venta de refinería, es lo que las petroleras me dicen que le vendieron a Misiones. Concretamente dice, yo a Misiones le vendí tantos metros cúbicos de aéreo que no sé, tantos metros cúbicos de nafta, tantas toneladas de asfalto. ¿Y para qué sector se las vendió? Para el transporte aéreo nacional, internacional, a empresas, a petroquímicas. Esto de petroquímica me suena raro porque no conozco petroquímicas en Misiones. No sé si habrá alguna. Esto puede llegar a ser una confusión de la actividad de alguna empresa. Al agro en particular, o sea, cuánto gasoil le vendieron al agro. Cuando dice al público, se refiere a que lo entregaron a estaciones de servicio, digamos, porque son las que después se encargan de venderse al público. Después tenemos gasoil entregado a transporte de carga, a transporte de pasajeros, esto es colectivos. A centrales eléctricas, este dato yo nunca lo uso porque para eso usamos camesa directamente. Lo mismo pasa con el gasoil grado 3, con grasas que no sé, bueno, son todos tipos de energía que después van al balance. La nafta común de los autos, la nafta ya más refinada, y bueno, y un poco de propano. Sobre el propano, ahí sí van a tener que averiguar porque en todos lados vi que existen en Misiones redes de propano líquido para abastecimiento de gas residencial. Incluso en el censo 2010 figuran, después lo vamos a ver, pero creo que eran 1.500 o 1.700 hogares que tienen gas distribuido por redes que en realidad son zeppelin de propano líquido. Lo que pasa es que el usuario no sabe si lo que les llega. Eso sí, necesito una confirmación porque eso es importante al momento de calcular el consumo de GLP. Pero igual ahora lo vamos a volver a ver dentro de un ratito. Pablo, sí hay un barrio. ¿Hay un barrio? Hay un barrio en Posadas y también Oazú se llama y ellos son los únicos en toda la provincia que tienen, digamos que, gas con distribución residencial. Claro. Bueno, después pasame el dato. Obviamente yo voy a hacer el balance y junto con el balance va acompañado todo un documento metodológico y de dónde salieron los números. Así que bueno, así yo lo puedo poner en el documento de que esos hogares están abastecidos por una red de propano líquido en tal lugar. Nada más. O sea, no hace falta dar demasiada, no hace falta revelar demasiada información, digamos, ¿no? Pero ya eso se descuenta de la cantidad de hogares que son teóricos consumidores de garrafas, digamos, porque ya se sabe que esos no tienen problemas de gas, digamos. así que esa información sí, pásamela. Después de la venta de refinería, el canal que sigue son estaciones de servicio o grandes distribuidores mayoristas. o sea, esta no es la estación de servicio común donde vamos nosotros a cargar nafta, sino que son distribuidores o son lo que se llama tanques en altura, o sea, son grandes mayoristas que compran a refinería y después distribuyen a grandes empresas o es normal que las empresas de transporte, por ejemplo, tengan su propio tanque adentro de la terminal, digamos, entonces se compran por mayor el combustible y después cargan los colectivos ahí adentro, ¿no? Lo mismo que antes, figuran una cierta cantidad en la parte de aviones, esto no hay problema, bueno, sí hay problema porque vamos a tener que trabajar un poco acá, pero en principio está dividido en aviones de recorrido nacional o internacional, yo no sé, eso creo que lo deben saber, si el aeropuerto de Iguazú o el aeropuerto de Posadas son internacionales, o sea, o se tienen categoría de aeropuerto internacional, eso hay que saberlo. Sí, el de Iguazú es de categoría internacional y el de Posadas de nacional, solo que en estos momentos el de Iguazú cumple ambas funciones porque el de Posadas está en remodelación. Claro, bueno, entonces eso nos permite direccionar consumos porque los consumos en aeropuertos internacionales dentro del balance va en otra parte del balance, eso no es un consumo de transporte, depende de la bandera del avión, o sea, bueno, esto es un tema que lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, yo asumía que alguno tenía que haber porque están vendiendo kerosene para internacional, o sea que no se van a equivocar en tanto. Mi duda era si era el de Iguazú o el de Posadas, digamos. Bueno, acá hay un montón de sectores. Lo que pasa con esto, en todo esto que voy a decir ahora, lo vamos a ver la clase que viene, pero como les dije al principio, nos estamos adelantando un poquito. Esto proviene de una resolución que tiene el número 1104 del 2004. la resolución 1104 del 2004 obliga a todas las estaciones de servicio mayoristas y minoristas del país a informar mensualmente la venta de todos los combustibles que comercializan, el precio al cual se comercializa y el destino para el que se vende. Esto es relativo porque la resolución dice que se informa el destino únicamente cuando el precio de venta no coincide con el precio de surtidor. Eso traducido, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la estación de servicio me dice a quién se lo vendió siempre y cuando le haya hecho algún descuento o le haya hecho algún sobreprecio, cualquiera de los dos casos, para arriba o para abajo. Si no, si vendió a precio de surtidor no está obligada a decirme a quién se lo vendió. Entonces, todo eso aparece como una bolsa vendido al público en general. Pero en realidad a lo mejor vendió para agropecuario o vendió para industria o vendió para transporte. Pero como la resolución no lo obliga a decirme el destino figura en la bolsa de venta al público. Ustedes deben haber estado muy activos hace tres meses cuando apareció el problema del gasoil y las ventas en frontera con la gente de Brasil, de Paraguay que cruzaba para cargar por cuestiones de precios. Eso es normal. Yo viví en frontera en Corrientes y no solo no conozco el tema sino que también lo hacíamos. Recuerdo con mi mamá ir a comprar el pan y la leche a Brasil porque estaba más barato y volver para desayunar. Y se cargaban hasta del otro lado. Bueno, depende del tipo de cambio. Pero, bueno, ese destino que es vehículo de patente extranjera no figura informado salvo que haya un precio diferencial. ¿Cuándo empezó a aparecer información en ese sector? Cuando YPF no recuerdo cuándo fue creo que fue en mayo o en junio le dio la orden a las estaciones de servicio de su bandera de venderle más caro a los automóviles de patente extranjera. Entonces, recién ahí ven que acá por ejemplo dice vehículos con placa identificatoria extranjera. En este caso alguien informó en un año después no informaron más. Ves acá también en el caso de las naftas. Teóricamente si se vende con un precio diferencial tiene que estar informada la venta acá. ¿Por qué le digo esto? porque toda esta información de destinos termina siendo no demasiado confiable por todo este tema porque no estamos seguros que todo lo que dice que fue al público realmente fue al público y no haya ido al agro a la industria o al transporte de carga o al transporte colectivo. Esto es del lado mayorista y del lado minorista es exactamente lo mismo. Nada más que hay menos actores hay menos combustibles únicamente hay naftas y gasoil porque los otros combustibles no se venden al público o sea no se puede comprar fuel hoy en una estación de servicio o aero o que lo sé o que lo sé entonces está la misma información que vimos antes nada más que en este caso estas sí son las estaciones de servicio a donde vamos a cargar nafta nosotros por eso funciona el público que es el volumen más grande 128 millones de litros al año 130 140 millones de litros al año estos son valores normales de venta lo que pasa que nada nos asegura que esto sea todo al público sino que puede haber ido al agro o a la industria o a vehículos con con placa extranjera toda esta discusión todo este problema lo vamos a resolver cuando tengamos alguna idea del del consumo de combustible en la provincia cuando hagamos las cuentas a ver cuánto necesita necesita la parte de agrícola para para funcionar y vamos a cruzarla con toda esta para ver cuánto nos queda y cómo se distribuye toda esta información todo esto que les estoy contando como les dije en realidad no se hace en este momento se hace en la última clase cuando ustedes ya saben cuando tienen bien claro todo este todo este juego de informaciones y saben bien de qué estamos hablando pero lamentablemente todos los balances provinciales empiezan así o sea este es el problema grande del balance provincial o sea técnicamente en la práctica el balance nacional y provincial son sumas y restas no hay mayor problema el problema que en el provincial hay que conseguir la información a nivel unitario en cambio en el balance nacional no hace falta por eso el balance provincial es tan difícil de hacer por eso tampoco no hay metodologías escritas de balances provinciales y por eso bueno estamos haciendo todas estas capacitaciones a ver si logramos igual que otros países Uruguay está haciendo lo mismo a ver si logramos empezar a trabajar con los balances provinciales porque son de muchísima utilidad para el diseño de la política pública ahora son cerca de las tres nos va a quedar una media hora más o menos después para empezar con la presentación ahora yo voy a entrar en dos temas que son conflictivos el sector de transporte se divide en transporte terrestre acuático y aéreo el sector aéreo tiene nacional o internacional es fácil el sector acuático tiene cabotaje y marítimo ustedes no creo que tengan marítimo o sea no creo que tengan como se llama buques de gran calado digamos los internacionales si me preocupa el tema de las barcazas que no sé si las que suben para el Paraná no sé si alguna tiene recorrido para el lado de Misiones o sea sé que van hasta Bolivia y hasta Paraguay pero no sé si alguna desvía para el lado de Misiones igual no puede pasar esa cita o sea que no 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 creo que haya problemas por ese lado con el con el transporte y el Uruguay no tiene no tiene transporte acuático de gran tamaño el el problema viene con el transporte terrestre porque el transporte terrestre tenemos los trenes que a lo sumo existen o no existen es cuestión de de averiguar y es bastante fácil de averiguar los ómnibus que que hay que hay que determinar la cantidad de ómnibus que tiene la provincia los camiones que también hay que determinar la cantidad de camiones que tiene la provincia los utilitarios que son aquellos vehículos más que nada empiezan las 4x4 y termina en los camiones que cargan hasta 3 toneladas que son normalmente los camiones que andan repartiendo alimentos o o mercadería en la ciudad y después tenemos los autos comunes el problema es que para calcular el consumo de un auto yo necesito saber tres cosas necesito saber cuántos autos hay necesito saber qué consumo específico tienen o sea 8 litros cada 100 kilómetros 10 litros cada 100 kilómetros o sea qué tipo de qué eficiencia tienen digamos en el automóvil o el motor necesito saber si son anasta o gasoleros o GNC en el caso de ustedes GNC no va a haber en otras provincias sí y necesito saber cuántos kilómetros hace por año entonces yo multiplico la cantidad de autos por la cantidad de kilómetros que hace por año promedio por la cantidad de litros cada 100 kilómetros que gasta y eso me va a dar el consumo de combustible de los autos en el año y eso es lo que va al balance el problema es que los autos principalmente también pasan los camiones y los colectivos pero principalmente los autos no suele haber problema para los el consumo específico que se llama que es la cantidad de litros cada 100 kilómetros actualmente creo que está entre 7 y 9 más o menos entre 7 litros y 9 litros cada 100 kilómetros la cantidad de unidades que hay en la provincia es un problema pero está bastante controlado o sea se puede resolver el problema lo tenemos en la cantidad de kilómetros que recorre ¿por qué? porque no es lo mismo un auto que es el chofer del gobernador de misiones que el auto que usan ustedes para ir a trabajar o un auto que está trabajando de taxi los kilómetros que recorre al año son pueden ser tremendamente distintos o sea podemos ir de 10.000 kilómetros al año a 200.000 kilómetros al año eso depende también de la modalidad que tenga el servicio de lo que se llama el transporte público de pasajeros de bajo grado que es el taxi yo no sé si en misiones los taxis están circulando buscando clientes o tienen paradas identificadas donde esperan al cliente eso eso es fundamental saberlo y lo deben saber seguro y en misiones tienen paradas fijas tienen paradas o sea entonces yo me voy a me voy a Santiago del Estero y ahí los taxis circulan todo el tiempo y vos tenés que atajarlos para adquirir uno claro eso la diferencia en kilometraje es realmente monstruosa es monstruosa porque si el taxi está recorriendo la ciudad buscando clientes está gastando nafta en cambio si está parado en la esquina no hay problema eso es importante saberlo porque ahí ya marca dos tipos de servicio del taxi o sea que vamos a tener menos consumo en taxi entonces vamos a necesitar saber cuántos autos tiene el gobernador con sus ministros cuántos autos son taxis cuántos autos yo lo digo así en forma graciosa que no se me enoje la gente del gobierno se denomina cuanto es la flota oficial porque hay en el caso de ustedes no hay organismos nacionales en la provincia acá en Buenos Aires y en Capital hay tres tipos de organismos los nacionales los provinciales y los municipales en el caso de ustedes va a haber provinciales y municipales nada más tenemos que determinar cuántos autos tiene toda esta gente tenemos que determinar el ejército cuántos autos tiene la armada prefectura policía de la portuaria y policía de misiones ese es el trabajito que tenemos que hacer para eso se usa todo un método que usamos casi todos que empieza por no se preocupen que hay documentos escritos sobre esto y bueno yo estoy terminando de escribir uno que lo voy a subir más o menos a fin de mes se toma como base la población económicamente activa la población económicamente activa es un dato que es común a todos los países según el grado de desarrollo y oscila entre el 13 y el 15% de la población económicamente activa trabaja en el estado eso pasa en Estados Unidos en Alemania en Francia en España en todos los países desarrollados y en los nosotros no somos subdesarrollados pero digamos que somos en vía de desarrollo o sea todavía nos falta un poquito la última medición dio el 17,2 de perdón de de 17,2% de la población económicamente activa trabaja en la administración pública y dentro de la administración pública aproximadamente un 65% es a nivel provincial y el resto a nivel municipal a partir de esos datos de la cantidad de agentes o de empleados que hay en el gobierno provincial o en el gobierno municipal hay coeficientes que se usan para saber cuántos autos sería la dotación lógica en el caso de yo no me los acuerdo ahora de memoria pero en el caso de los autos del gobierno si no me equivoco es cada 300 empleados públicos existe un auto en en el organismo digamos entonces lo que se hace es dividir la cantidad de empleados públicos por 300 y eso me dice en este momento por ejemplo que hay 266 vehículos oficiales dentro de la provincia de Misiones esos serían vehículos que usarían los funcionarios públicos vehículos de los institutos estadísticas vehículos de todo todo lo que es el conglomerado de organismos la agencia impositiva de todo lo que es los organismos que conforman la administración pública eso es lo que sería lo lógico y eso es lo que yo en principio voy a tomar salvo que ustedes consigan alguna información más más exacta para más o para menos lo mismo hay un coeficiente para saber cuántas camionetas tiene la administración pública cuántos camiones y cuántos ómnibus en el caso de las fuerzas de seguridad la distribución es distinta acá no hay un coeficiente oficial salvo en la parte de policía entonces el ejército yo lo que hice fue dividirlo o sea en el sitio oficial del ejército argentino indica la cantidad de de agentes que tiene el país yo lo que hago es dividir el total de agentes lo divido en función de la población para darle proporcionalmente a cada provincia una cantidad de ejército proporcional a la población en el caso de gendarmería uso también la información total pero la distribuyo en las provincias en las cuales gendarmería reconoce tener asentamientos que no es en todas en el caso de la armada lo mismo únicamente se distribuye en los casos en que hay establecimiento de la armada prefectura es en los casos únicamente en fronteras con ríos y policía aeronáutica se distribuye de acuerdo a la actividad que tenga cada aeropuerto esto es la cantidad de aviones anuales que que recibe cada aeropuerto del país de acuerdo a eso con el total de policías aeronáuticos que sabemos que hay en el país están distribuidos de acuerdo a la frecuencia de los de los vuelos en el caso de la policía provincial se usa un coeficiente que también es internacional que dice que tiene que haber un policía por cada 222 habitantes eso es lo lógico que tendría que suceder en todos los países y es el coeficiente que está colocado acá a partir de esos coeficientes a partir de eso perdón de esa cantidad de soldados gendarmes armada prefectura policía también hay valores típicos de cuántos patrulleros hay por policía digamos o sea creo que la cifra es cada 20 policías hay un patrullero digamos existe todo un juego de coeficientes que permite llegar a estos números oficiales esto nos va a permitir en total tenemos acá 266 autos que sobre los 170.000 autos que tiene la provincia realmente es insignificante pero por qué paso por todo este cálculo tedioso para algo que es un problema típico de los que hacemos balance es que después no nos llegue la pregunta de por qué no tuvieron en cuenta los autos de de las gobernaciones o por qué no tuvieron en cuenta los autos de los patrulleros entonces haciendo toda esta cuenta una vez uno demuestra que ponerlos o no ponerlos estos autos no va a alterar los consumos de combustibles de toda la provincia o sea es un cálculo para después justificar por qué no lo vamos a usar nada más en el caso de los taxis hay un estudio muy grande que hizo la universidad tecnológica nacional junto con un con un un centro de estudio de transporte que se llama C3T que está en La Plata donde analizaron la cantidad de taxis y remises por cada mil habitantes en cada provincia yo tomé esos valores y los bajé en el caso de emisiones un un 10% porque es algo que se está dando en todo el país que a partir del año 2019 2020 con la pandemia la actividad de taxis y remises tuvo un golpe muy fuerte porque no se pudo sostener debido a la falta de actividad entonces se calcula que acá en la zona de capital se cayó y uno se da cuenta con la calle cayó más del 50% la cantidad de taxis en realidad se habla del 60% que se perdió acá en capital en las provincias más con ciudades grandes estoy voy a tomar una disminución del orden del 30% y para las provincias también más chicas un 10% esto también depende mucho y ahí también importa más su opinión cuál es la costumbre provincial del uso del taxi hay provincias en donde en realidad tienen muy poca actividad o son casos muy especiales o por ahí el taxi o remis que funciona es el que te trae del aeropuerto a la ciudad pero después dentro de la ciudad no hay no hay demasiado movimiento o la gente usa su propio auto o hay mucho transporte en bicicleta cada provincia tiene sus modalidades así que ahí lo que puedan aportar es útil de cualquier manera las cuentas están dando 500 taxis 600 700 taxis en toda la provincia no no es una cifra demasiado de que nos traiga problemas si si es la la realidad finalmente falta saber cuántos cuántos autos en realidad hay en en misiones eso se encarga hay dos dos organismos que se encargan de eso uno es ADEFA que es la asociación de fábrica de automotores que publica todos los años el parque automotor separado en autos livianos camiones y omnibus que son los para cada provincia que son los números que ustedes ven ahí 170.000 autos más o menos 56.000 camionetas unos 20.000 camiones y 2.000 colectivos y después en la otra el otro organismo que se encarga de esto es la FAQ la FAQ es la asociación de fabricantes de componentes ellos suelen tener suelen no ellos tienen mejor información que ADEFA la información de ADEFA es pública ahí no hay problema la información de ADEFA no es pública hay que comprarla ellos tienen mejor información de cuál es la cantidad de autos que circulan porque ellos llevan en tiempo real una base de datos de venta de repuestos entonces si se vendió un foquito para un FIA 1500 modelo 80 significa que hay un FIA 1500 modelo 80 dando vuelta por el país entonces de esa manera ellos consiguen un un conteo de los automóviles y de la antigüedad que es mucho más exacto eso lo hacen con la consultora Promotiv AFAC en asociación con la consultora Promotiv en una época trabajaba el ingeniero Katz una persona que sabe muchísimo de todo este tema no sé si sigue pero ellos la publicación que hacen es un resumen muy cortito o sea no entregan la información detallada sino que hay que comprarla de cualquier manera yo la tomo esa información porque ellos también informan si el parque es jazolero nastero la cantidad de autos de GNC entonces la información que entregan es importante el problema que vamos a tener que yo lo dejo abajo como una pregunta para mí si alguno de ustedes se anima a contestarla se lo voy a agradecer pero calculo que van a tener la misma duda que yo es vamos a saber cuántos autos hay en misiones patentados en misiones el problema es los autos que andan paseando por misiones y que están consumiendo ahí la única que se me ocurre como tenemos las ventas a nivel de estación de servicio detectar la estacionalidad o sea que probablemente en Iguazú haya mucha venta de combustible en temporada alta y no haya venta en temporada baja en corriente suele suceder con los carnavales igual que en Entre Ríos en Provincia de Buenos Aires en el verano o sea vamos a tener que ver si podemos detectar cuál sería la flota estable de misiones y cuántos serían vehículos que 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 pasan por misiones y obviamente cargan combustible eso va a ser una complejidad del balance para mí no para ustedes pero si a alguno se le ocurre algo agradecido el mismo problema parecido vamos a tener con las viviendas acá acá se trabajó con información del INDEC nacional y del INDEC de emisiones o sea el IPEC el problema es que tienen los institutos de estadística es que trabajan con poblaciones y proyectan poblaciones pero no las viviendas porque las poblaciones son fáciles de proyectar o de saber cuánta gente va a haber el año que viene porque manejan tasas de natalidad tasas de mortandad se conocen la tasa de migración entre provincias entonces normalmente cuando hacen esquivación en los institutos de estadística no le erran demasiado el problema que cuando proyectan la cantidad de viviendas es cuando en el año 2010 la proyección tuvo una diferencia de casi del 10% porque la vivienda no depende de cuestiones genéticas digamos de nacimientos y de muertes sino que tiene está muy influenciada por costumbres culturales por ejemplo el hijo mayor de 20 años que se va a vivir solo eso genera una nueva vivienda a pesar de que no hay un nacimiento o también cuestiones económicas o sea en este momento y después de todo el problema que tuvimos y los problemas que tenemos es normal que los hijos vuelvan a la casa de los padres entonces nosotros teníamos más o menos a nivel país un coeficiente de 2,8 habitantes por hogar que venía disminuyendo calculábamos 2,7 para el censo 2020 pero ahora probablemente esté cerca de 3 o sea que se haya invertido y esté subiendo porque las viviendas únicas implican un costo sumamente elevado en alquileres que la situación económica actual es muy probable que no no permita que lo afronten por eso es tan difícil calcular la cantidad de viviendas la cantidad de viviendas oficial del censo y la población la vamos a tener recién el año que viene así que a mí no me sirve el censo 2022 que hizo el INDEC entonces voy a tomar el proyectado de población del Instituto de Estadística de Emisiones que le da un aumento aproximadamente del 10% entre 2010 y 2018 eso está dentro de lo lógico la población argentina crece a un ritmo del 0,9% anual eso se mantiene hace más de 50 años o sea ese es el crecimiento vegetativo del argentino o sea hay un 10% más de gente entre censo y censo voy a a partir de esa proyección voy a mantener una tendencia que se ve acá en el gráfico en la línea azul que es que la gente de Emisiones tiende a alejarse del campo y se va a la ciudad entonces voy a mantener esa tendencia la voy a poner en el 79% de la población viviendo en las ciudades y no en el campo y después la línea de abajo es la cantidad de hogares por persona que viene oscilando porque como les dije esto tiene factores exógenos que son muy difíciles de verificar de controlar o sea tiene una leve tendencia creciente yo me voy a mantener en ese en esa oscilación que tiene y de acuerdo a eso voy a decir que para el año 2018 hay aproximadamente 350.000 viviendas en Emisiones cuando en el 2010 había 330.000 o sea es un aumento más o menos del 8% esto por supuesto esto cualquier cosa que puedan aportar para decirme estás loco estás equivocado tenemos el número conocemos el número se agradece porque acá estamos acá no estamos moviendo ciegos totalmente ciegos en esta parte de de la caracterización de Emisiones con respecto a los combustibles la única información que tenemos es la del 2010 ahí bueno ahí ya nos decía que había 1500 hogares con zeppelin a propano unos 10.000 hogares con el tubo de 45 que es de propano y unos 200.000 hogares con garrafa y unos 72.000 hogares con con leña o carbón al costado están calculados los coeficientes en principio no probablemente voy a mantener estos coeficientes salvo que ustedes me ayuden con alguna hipótesis sólida de que alguien haya lo que suele pasar es que es que mejore la capacidad del hogar entonces si antes estaba con leña pasa a garrafa o en los casos en que empeora la situación económica gente que antes podía comprar garrafa ahora lamentablemente tiene que volver a la leña esos son los movimientos que se dan en esta en esta zona de los consumos para mí es bastante complejo tener una hipótesis sólida para para cambiarlos y la EPH que más o menos hace trabajo un poco con esta información se hace únicamente en la ciudad de Posadas o sea no tiene en cuenta del resto de la provincia y yo no sé si la ciudad de Posadas es una muestra representativa de las costumbres y uso de toda la provincia habría que ver la relación de población o sea yo todavía tengo que trabajar un poco todo esto para ver si Posadas realmente puede ser una muestra representativa creo que Obera tiene también su peso Iguazú también por la parte turística por su participación en Producto Grupo así que esto esto es un trabajo que lo que puedan ayudar también yo se lo estoy adelantando no por no para cargarlo de trabajo sino para que yo el balance lo tengo que entregar dentro de los próximos 20 días o sea que todos estos problemas los tengo que resolver lo que puedan ayudar se agradece si no pueden igual se agradece algunas notas que puse acá abajo porque cómo se calcula después el consumo que eso me lo preguntaban los chicos que ya están trabajando con el balance normalmente lo que se hace es a esos 349.000 hogares que yo calculo que hay yo le descontaría los 1500 que tienen red de propano también también podría asumir que los 10.000 que tienen tubo todavía están y a los que quedan que sería un 72% le toca asignar tengo que adivinar es la palabra en realidad para hacerlo más técnico más catedrático tengo que estimar el consumo de garrafas y para eso lo que uso yo es la resolución 49 del 2015 que es la que reglamenta el programa hogar del subsidio para garrafas que establece el consumo medio de garrafas al año por zona geográfica del país o sea que para misiones le correspondería 18 garrafas al año por hogar esos son 180 kilos de GLP si son garrafas de 10 kilos esa es una duda que tengo que eso si tendrían que ver si pueden averiguarlo si no yo también tengo alguna forma de averiguarlo yo no sé si el programa hogar en misiones está subsidiando la garrafa de 10 o la garrafa de 12 esa es mi duda Pablo si son de 10 kilos son las chicas bueno entonces a todos los hogares si digamos si usamos esta hipótesis el consumo de GLP va a ser fácil de sacar porque van a ser el 72% de 350.000 hogares multiplicado por 180 kilos de GLP al año eso nos va a dar un montón de toneladas de GLP que es lo que va a ir al balance como consumo residencial de gas licuado después a partir de ese número con otra con otra hipótesis vamos a calcular cuánto se gasta en comercio y cuánto se gasta en la industria pero pero el gasto grande que está en el orden del 82-85% de GLP está en los hogares lo vamos a sacar a partir de esa cuenta bueno terminamos justo pues son tres y media esto es lo que yo quería adelantarles yo voy a dejar de compartir si encuentro donde está el bichito para dejar de compartir no me acuerdo donde está ocultar video otra video donde está el de hasta dejar de compartir acá acá volvimos esto es lo que yo quería que vean y salvo que ustedes crean que no vale la pena algo por el estilo yo pensaba mandárselo a todos digamos no sé qué opinan yo pienso que por ahí cada uno dentro de su especialidad y dentro de su de su área puede ser que pueda aportar un pedacito de todo el rompecabezas como ven es bastante complejo digamos el el comienzo del balance porque hace falta conseguir esta foto y esta foto a nivel nacional es bastante fácil de hacer pero a nivel provincial tiene tiene un montón de de zonas oscuras que que hay que empezar a trabajar con imaginación o con o con información secundaria o sea para para avanzar así que yo sé si están de acuerdo yo se los estaría mandando para para que ustedes puedan hacer sus aportes y bueno y yo yo sigo por supuesto mi idea es la semana que viene ya empezar a poner los primeros números en el balance así que a lo mejor sobre fin de semana yo podría estar enviándoles un previo a ustedes digamos para a los que están trabajando sería perfecto que lo pases a todos y también si si cuando alguien quiere contestar también estaría buenísimo si pueden contestar para todos entonces ya vamos sabiendo también que ya se le comentó a Pablo claro por eso traten de mantener la cadena digamos exactamente en lugar de poner solamente responder está la opción de responder a todos total es nada más que otro botón exactamente pero muchas veces uno se asombra de las cosas que sabe y que no y que no se daba cuenta digamos o aparte comentarios que para ustedes a lo mejor son irrelevantes para mí son importantes como el hecho bueno si los taxis tienen parada o no tienen parada digamos esas preguntas dentro de un balance son críticas y estoy seguro que a ustedes no se les hubiera ocurrido andar pensando por ese lado el balance no sé qué quieren hacer quieren empezar con la otra quieren dejarlo para empezar de cero en la próxima qué quieren hacer me parece que sería lo mejor empezar la próxima clase ya vamos cerrando el día de hoy está bien yo no tengo problemas porque la ventaja que tenemos que hay una clase que es la de petróleo y la de gas natural que para ustedes va a ser muy cortita entonces ahí tengo tengo dos días casi de backup como para estirarme buenísimo buenísimo pero me interesaba compartir esto primero por mi trabajo o sea porque bueno yo tengo el compromiso de hacer el balance y hacerlo así es complejo pero pero bueno yo estoy por otro lado trabajando toda la parte de transporte o sea lo tengo un poco más claro que lo que les mostré así que lo que sí me preocupa es no sé cómo vamos a hacer para ver los consumos reales va a haber que trabajar con las estaciones de servicio y asumir que esos que esos son los consumos y una información que traté de buscar y que no encontré no logré caracterizar la provincia industrialmente o sea me salta una provincia con un fuerte aporte agropecuario digamos más que nada en yérbata y tabaco digamos o algún un poco de cítricos una gran producción de madera aserraderos tableros para fabricación de muebles pasta celulosa pero no me habla de nada más o sea no no encuentro la forma de saber si hay industrias que sean energointensivas como puede ser fábrica de ladrillos cerámica vidrio o sea todas esas industrias tienen hornos de altísima temperatura entonces ahí hay mucho consumo si no hay gas hay mucho consumo de carbón de madera eso lo no pude saberlo si hay si mucho la mayoría consume biomasa en general para secado de todos los productos no sé quizás alguna digamos contabilizado con las manos digamos de utilizar energía eléctrica pero muy muy pero muy vamos a tratar de digamos reactar alguna información y colocar digamos alguna base de datos como para que quede claro esos datos esa información que por ahí queda difícil de comprender con respecto a otras provincias acá es básicamente todo madera y biomasa eso es lo que me surgió a mí de las investigaciones pero supongo que debe haber al haber una producción fritícula grande debe haber industria de alimentos que hagan bermelada tiene que haber destilación de las industrias alimenticias cada tipo de industria tiene consumos energéticos característicos una industria de alimentos tiene que pasteurizar la leche tiene que pasteurizar la fruta o sea ahí hay mucho consumo de calor de calor de baja intensidad pero mucho ahí sí se puede usar electricidad porque normalmente los hornos trabajan a 30 grados 40 grados como un horno de hogar digamos porque cocinan básicamente pero ya cuando entramos industria de cerámica industria del vidrio el cemento el ladrillo ahí ya son hornos de mil grados de mil doscientos grados que para conseguir esas temperaturas hay que ir por el lado de carbón ya sea carbón de leña carbón mineral pero pero con con electricidad es sumamente caro hay hay hornos eléctricos todo madera yo estoy seguro que debe ser todo madera pero bueno por ahí otro comentario era el tema de la caña de azúcar es exclusivo para producción de azúcar y algo de alcohol pero para alcohol medicinal digamos no para algún biodiesel digamos no está pensado después hay producción de mandioca que también puede llegar a tener su consumo de energía de energía energético digamos pero habría que averiguar un poco hay hay un par de cosas más digamos ahí que tendremos que sentarnos a pensar y a anotar digamos para que quede incluido si no queda poco poco corto no no hay problema aparte ojo tampoco tampoco nos matemos con la formalidad en esta en esta etapa o sea no necesito un informe de la provincia de Misiones hacia la Secretaría de la Nación para mí me alcanza con un mail que me diga Pablo fíjate si conseguís algo de mandioca porque acá hay listo con eso esa es la información que o sea no necesitamos ser digamos que sea oficial la comunicación o sea estamos tratando de entre todos reunir la información así que tampoco se preocupen si está escrito así tipo apunte digamos lo importante es seguir juntando información y después después yo veo de qué manera porque hay veces que la información se consigue vos me decís tengo mandioca en la provincia pero yo después tengo que lograr conseguir cuál es el consumo específico de energía para la producción de mandioca que hay que ver si la consigo no sé por eso alguna información a veces Franco te quería consultar si ustedes se pusieron en algún momento en contacto con lo que es renta porque básicamente renta sí es una llamémoslo aduana dentro en el acceso a la provincia de Misiones y creo que ahí podría haber mucha información justamente la semana pasada estuvimos con el gran presidente ahí de rentas le pedimos una cantidad importante de cosas entre ellos lo que le pedimos fue el ingreso de garrafas a la provincia para más o menos tener una idea eso sería fundamental sí buenísimo buenísimo y después también le pedimos el consumo de ceras y lubricantes pero para usos no energéticos y Franco mira yo soy Teresita con respecto a las unidades de vehículos que debido al alto costo de patentamiento acá en el municipio de Posadas hay gran cantidad que se van a registrar ya sea San Carlos Corrientes o hay Tuzangó Corrientes yo no sé cómo podemos hacer para conseguir que esas o sea qué cantidad o alguna idea de todos de todos los que habitan hoy en Posadas están registrados en Corrientes bueno eso tendríamos que verlo a ver cómo lo podemos solucionar se podría tratar de hablar tal vez con la gente de movilidad de la municipalidad por lo menos este municipio a ver si tienen algo estimativo si eso eso se da se da en muchas provincias acá en yo en otro trabajo anterior que tuve tuve que hacer el software para las compañías de seguros y acá en Capital Federal la gente se iba a patentar a Neuquén a Río Negro porque le salía mucho más mucho más barato que patentar acá en la ciudad ya que conozco ese tema me preocupa me preocupa mucho la frontera porque la frontera nos va a eso a nivel internacional se habla mucho también cuando cuando nos juntamos a hacer balances la gente que cruza la frontera para cargar combustible o que carga combustible acá y se va o que vive del otro lado y entra nada más que a cargar combustible o los que o la famosa ruta del Mercosur digamos que que los camiones pasan de Brasil a Chile y todo el combustible lo ponemos nosotros digamos o sea que el tema fronteras es complejo vamos a ver cómo lo manejamos lo que sí consejo de experiencia en cuanto ustedes en cuanto ustedes tienen la mínima información de que lo que están buscando no es demasiado importante abandonen abandonen o sea porque si sabemos más o menos que oficialmente o por lo menos tenemos un organismo oficial que dice que hay 140.000 autos y a ustedes lo charlan con amigos todo esto oficialmente y la cifra que se va afuera capaz que son 2.000 2.000 autos y bueno no le den bolilla digamos o sea no no van a mover los números de balance pero quieran saber por la cuestión personal para saber yo hay muchas cosas que averiguo y que después no terminan el balance porque no alcanzan a influir o sea pero ahí sí sí hay cosas que son importantes por toda esta movida de la transición energética los objetivos de servicios sostenibles ustedes que están en la parte de cambio climático creo que está notado en una de las filminas pero no lo leí YPF le está donando a ustedes tanques para almacenamiento de hidrógeno para la producción de hidrógeno verde yo eso no estaba al tanto lo único que sabía era de la planta de Río Negro y la planta de Pico Truncado que ya funciona y la de Tierra del Fuego pero no sabía que Misiones ya estaba en pleno proceso de empezar a utilizar hidrógeno para fines industriales aparentemente para reemplazar Sí, en realidad lo que tengo entendido es que había un hidrolizador y era más o menos a escala piloto la idea era obviamente escalarlo pero empezó el año pasado me parece no, bueno pero para el patrimonio 2018 así es totalmente a nivel de escala piloto nomás inicialmente estaba trabajando y bueno es lo mismo que me pasa a mí o sea yo ya estoy trabajando con hidrógeno pero con la idea que vaya al balance 2024 claro o sea si ustedes ya tienen plantas empiecen a a tenerlas en la mira digamos o sea empiecen a ver que esta gente bueno mientras hace la prueba piloto que les vaya pasando información cuánto hidrógeno producen por megawatt ahora digamos datos que después son difíciles de conseguir y si uno ya los va acostumbrando digamos que forman parte de las estadísticas mejor aparte para ustedes es digamos es algo que están casi obligados a promocionar porque está en plena línea con cambio climático y con y con transición energética digamos o sea no se pueden callar las bocas por más que sea una planta piloto o sea eso son cosas que uno está eso los paneles solares calefones solares todo eso todo lo que se puede averiguar eso sí hay que capturarlo aunque después cuando vamos al balance decimos y dónde está y porque dio 0,1 pero bueno está está y Misiones está trabajando y podemos demostrarle que hay 80.000 paredes solares o sea toda esa información hay que agregarla aunque después no termine hay que agregarla al documento aunque después no termine figurando en los números porque cuando se pasa aquí lo tem digamos el número termina siendo muy chiquitito pero pero toda esa no pierdan de vista toda esa información no pierdan de vista porque toda esa información para ustedes es crítica y para mí es muy importante así que bueno no sé perfecto si Jonathan no sé qué perfecto si tenemos esa esa info por ahí de la parte renovable desde la Secretaría de Energía como que hay mayor hincapié digamos como sabemos todos es energéticamente es el boom del momento llamémoslo así que por suerte digamos como que podemos todavía manejar por ahí la parte industrial está un poco más suelta llamémoslo pero se conoce la provincia es pequeña entonces hay información que se puede llevar a distribuir rápidamente y fácilmente digamos de esa línea principalmente por ahí la otra ya de gas y cosas así estamos un poco más ya quedados lamentablemente pero es cuestión de rastrear y sondear bueno no sé si no tienen ninguna pregunta creo que podemos ir cerrando por hoy vamos a ir cerrando bueno si todo sale no sé no sé